Virgil van Dijk Jordan Henderson Se viene el remate Cero peligro el gol de la intervención del arquero Y la verdad que esa pelota no se le podía escapar Tsunami de oportunidades en el área Llegó la bocha al área y la rechazan Hay peligro en el pase, ojo Ojo con la pelota Cuidado que se quita un posible contraataque Parecía buena, pero terminó horrible Cristiano con la bocha Buen trabajo de la defensa para sacarle la pelota Era buena la intención, pero les cortan el balón Douglas Costa Juan Guillermo Cuadrado Esa la espera de Ibala Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario No se le da No, se le eleva bien, pero sin embargo No le pega de lleno No hay que dormirse los laureles, Mario Este equipo va ganando Esto siempre es bueno, pero Que no se vayan a acomodar en la situación De momento está sumando Liverpool Una nueva victoria Un partido bastante enredado Bastante peleado Y un rival que en ningún momento Bajó los brazos Estos aficionados no quieren perder el partido Que por ello no sea que lo pierden Y no quede por intentarlo por lo menos El público apoya Los jugadores quieren A ver si lo consiguen empatar el partido Lejos se va la pelota Hay oportunidad para Liverpool De atacar por el costado Enorme la recuperación del balón Ya vamos por los 37 del segundo tiempo Muy pocos minutos para el final del partido ¿Quién quiere asumir los riesgos? Y saca la pelota Hasta el otro costado Por eso lo tienen Este defensa ahí atrás Bárbaro para cortar Bien abierto Y nos adelantamos El rival se tiempa la pelota Y parece Fernando Que ahora se despierte el público Para apoyar a su equipo Y buscar la igualdad Y ir a su equipo Y a su equipo Y está Gracias.